¡Cara el sol con la camisa nueva, que tú volvaste loco ayer! ¡Ya me da la muerte si me llevas y no te vuelvo a ver! ¡Por cuarenta compañeros, que hacen guayas sobre las mujeres! ¡Cara el sol con la camisa nueva, que están presentes en nuestra paz! ¡Cara el sol con la camisa nueva, que están presentes en nuestra paz! Y caerán benditas cinco rosas, las brechas del final. Por elante y la picolea, en cualquier otro tiempo y más espera. A mí nuestra plaza de ser, que la paz nunca más espera. La Picolea La Picolea La Picolea La Picolea La Picolea